¡Punto mando arriba! ¡Todo que se conozco en el cielo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Mira chaval Juanillo si se expresa Porque me cago en ya la puta realeza Ahora que nos llevo bien de comer una competencia Y ha venido Juanillo igual a dar toda la sorpresa ¡Vamos a venir a la gente del parral! Mira como Torchy tiene la instrumental Yo lo estoy haciendo y tú quedas muy mal y él enseña que en el libro no hace falta gritar parece que en el libro no hace falta gritar parece que en el libro no hace falta gritar dicen que en el libro no hace falta gritar por eso le regalo un tránsito aquí pero a ver si te puedo mira como el neto yo dejo a los compañeros que me tolga la tarta y que me quiten al rapero la basura yo la mando hacia el pertenero por eso Juanillo le pone como una censura yo te tiro a la basura y Juanillo se desvanece yo no estoy abriendo la manada manos arriba que yo no toco nada en la primera esta no va pensada porque hoy mi coño lo paso por tu cara yo no te quito en mi cara hola mi monstruo con chihuanillo de máscara que me están vistiendo gilipollas si te la cuento el tubo que te comes una vida enche con delito hola mi monstruo con chihuanillo de máscara yo no te quito en el nivel manos para arriba que demuestro calipé hijo de puta yo incluyo muy bien no se ha venido con muchas ganas a la muerte yo no te quito en mi madre por mi no te quito en chales con esta hora soy paqueta de asunción y ménales ahora me voy a cortar baile de todo y he construido lo mejor que se vaya tu cina Eres imposible esta muerda, que me das libera Me estoy naciendo, yo soy una encubilopedia Tú eres más tonta que la zorra dilella Y tienes el físico dicho valentieño Y yo te estoy haciendo un cuant móvil Y en esa su casa tu encuentra el canalado Ahora tú no lloro, chotivelia Pero dos bolorkiveles, somos fritos vamos Estos sonido, con fritos putos vamos Yo no estoy haciendo esto, soy el menano Tu nueva gana se ve bien sintronizado Porque te ha podido vivir tus nomas del pasado Vamos de la mierda en tus brazos y el huevo Que te estás contando si de trato ahora te enseño Y el que te vamos se baila tú sí que vales Me van a dar clases todos mis primos pequeños Me van a dar clases en tú sí que vales Lo estoy haciendo porque yo soy un más claro Me dan clases en tú sí que vales Y yo a tus morenas bailo pero si no vale Y yo a tus sueños sin vivir Ahora el puto Tocchi empieza tu destino Ya quieres un gilipollas Pero te voy a ganar chavalitos Y más no te escribes En esta puta griega el Tocchi es la leyenda Yo lo estoy haciendo que te escalará las piernas Hijo de puta yo soy la leyenda Una borrota como Lucía la piedra ¡Tocchi! 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 ¡Tocchi!